como sabemos el halloween se celebra el último día de octubre que es el 31 de octubre y es este y no es casualidad eduardo que inmediatamente el primero de el primero y el segundo de noviembre se celebren el día de los muertos el día de los muertos el día primero de noviembre sería el día de los muertos a mencionar en algunas este algunos en algunas poblaciones el día de los muertos adultos y el y el número y el noviembre 12 es el día de los muertos de las de los jóvenes y más bien de los niños ese entonces que este surge la pregunta por cómo es que se relacionan estas celebraciones la celebración de halloween es de los pueblos celtas que antiguamente celebraban este una hacían un unos hacían rituales para proteger las cosechas de contra los malos espíritus entonces había este algunas celebraciones donde ellos se disfrazaban para asustar o para ahuyentar los malos espíritus y para obtener una cosecha más mejor durante el el trabajo de de la siembra y de la cosecha a los celtas se fueron conquistados por los por los romanos y después el con el cristianismo que que devino en los territorios romanos se desarrollaron unas celebraciones de este ligadas a esta a esta antigua celebración de los celtas donde la la iglesia cristiana estableció que el primero de noviembre se se hiciera el día de todos los santos ahora es conocido como el día de los muertos es así como en 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 países a en muchos países se celebra el el halloween pero también en otros países se celebra el día de los muertos el día de halloween el día de halloween es una celebración que se ha comercializado bastante y que es ahora viene en muchas en mucho dinero que la gente gasta por en en promociones en artículos y en fiestas y festejos de halloween la una de las características que quisiera yo mencionar eduardo es que la la celebración de halloween está relacionada con los los digamos una una negatividad en cuanto a los malos malos espíritus o mal o espíritus diabólicos y relacionado también con la creencia de la existencia de las brujas y digamos a y en la maldad verdad la maldad en forma de espíritu y de y de fantasmas y la diferencia que se observa es que el el día de los muertos eso es una es un día de celebración más religioso en el cual se celebra a lo que es este las personas las las personas que se han ido de esta de esta existencia y que se generalmente son personas que queremos son personas de nuestra familia de nuestros amigos personas que conocemos su celebración se establece como como en muchas casas de de méxico y latinoamérica con un altar y con fotografías donde se les hace una ofrenda a estas personas que se han ido ya de esta vida pero que son queridas y que se le y que se les ha se les recuerda y en memoria se les ponen alimentos que ellos le degustaban cuando eran cuando eran cuando estaban vivos y esa es una entonces la diferencia es este digamos que aunque es digamos de manera espiritual es una es una diferencia donde el halloween se enfatiza en lo negativo y el día de los muertos se enfatiza en una manera religiosa en una espiritualidad más benevolente más bondadosa y más digamos de una manera más humana tal vez sea esta la razón eduardo que no se ha sido este muy comercializada pero sin embargo también ya hay mucha digamos muchas mercancías que se observan en todas las tiendas el día de los muertos la pregunta entonces que me que me me surge de aquí de parte del programa hispano humano para nuestros a nuestros escuchas y las personas que nos miran en los vídeos de youtube cómo es que ustedes han celebrado la fiesta de halloween uno y dos cómo es que si es que han celebrado los festejos del día de los muertos cómo los han celebrado antes cómo los celebran en sus países de origen y cómo lo celebran estas dos y cómo hacen esas dos celebraciones ahora este entre las cosas que recuerdos acerca del día de los muertos este yo no nosotros nunca celebramos halloween sobre todo cuando estábamos pequeños esa fue una tradición que después conocimos cuando yo creo ya llegamos aquí o sea fue si oíamos del tema por cuestiones de programas americanos y películas pero en sí yo nunca me acuerdo haber celebrado un halloween cuando estaba pequeño a una caja de zapatos una caja de zapatos y recuerdo que siempre era él y con esa le hacía sus ojos las 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 haces como calaveras o los hacían lo más espantoso que pudieras con tu a tu caja le metías una una vela una vela por abajo y andabas este por los carros por las casas por las calles preguntando por dinero y no me das para mi calaverita no me das para mi calaverita y él y el destino de ese dinero era para comprar calaveras calaveras de las de las pacientes que ya se nos habían ido muchas que muchas personas que hacían las calaveras lo querían poner con el mismo dulce el nombre de las personas pero no quedaban no quedaban bien entonces te gustaba más cuando lo ponían con el papelito escrito a la máquina de escribir y los bordes los ponían con dulce también el borde con el nombre se veían bien bonitos y los llevabas a tu altar cuando se terminaba ya los dos días de celebración esperabas con ansias comerte tu calaverita resulta de que en los tiempos pasados nuestros antepasados lo que hacían era este cuando hacían un ritual acerca de una persona que moría era enseñar un este ya sea el propio este como se dice la propia calavera del difunto o algún otro esqueleto que tenían no sé de dónde lo sacaban tal vez alguna otra esta persona muerta y lo mostraban como diciéndonos que este era el destino de todos que llegaron los conquistadores españoles y pues con eso la religión católica y ese tipo de celebraciones no les gustó y lo quisieron cambiar lo desaparecieron y todo eso pero pues siempre tú sabes nuestra gente quiere no conservar sus tradiciones entonces ya dejaron los los que harán los los cráneos reales y empezaron a hacerlo de forma con con parece que con frutas con piedras y hasta que llegaron finalmente a la tradicional calaverita de azúcar y hay un y esta celebración del día de los muertos esa es ocasión para que el museo de artes mexicanas que está localizado en el barrio mexicano de pilsen en la ciudad de chicago haga una este y haga memoria verdad de lo que son las calaveras la tradición de la de la de la celebración del día de los muertos en el museo se está y se pone un altar muy muy bonito muy adornado y también se traen artesanos de méxico principalmente del estado de méxico que enseñan y que dan talleres para para niños y para y para adultos también para todas las personas para toda la familia de cómo hacer su propia calavera de azúcar las calaveras están digamos de manera rústica todavía sin terminar y el taller se enfatiza en la creatividad que las personas que tengan tengan para crear su propia calavera también se hacen versos que también se llaman calaveras se hacen versos en tipo de como de de poemas este chuscos señalando las características haciendo una caricatura de las de las características de la personalidad de cualquier persona que se que se haga es tradición en méxico que que se hagan calaveras o versos verdad de personalidades políticas y de personalidades de artistas el nombre de halloween es tiene también orígenes este antiguos sin embargo como tú lo mencionas es muy muy acertadamente eduardo si se empezó a hacer siempre dos a dar a conocer yo recuerdo que en los años 80 verdad los muchos los muchachillos que en ese entonces pues también era un muchachillo hacían bailes y hacían un exactamente como tú dijiste se hacían bailes este para el día de las brujas y la celebración de halloween se empezó a con a dar a conocer con ese nombre precisamente el día de las brujas o de michoacán que se llama pascuaro en el agua en el lago de pascuaro existe una isla en medio del lago de pascuaro y la celebración del día de los muertos es tan tan digamos tan famosa que es visitada por por este turistas de todo el mundo la isla esta isla de pascuaro se llama janizio y es presentada en muchas este en varios a varias películas también y ese y es este famosa mundial mundialmente es este digamos un legado de la cultura de la cultura mexicana hacia hacia la hacia todo el mundo en cuanto a la celebración de los del día del día de los muertos también pasando a lo que es lo que sería el altar de los muertos eduardo si te acuerdas que que esté en mi mamá que es este nuestra mamá la señora agustina iba a los a los a regresaba a su pueblo atlisco y encargaba encargaba este el hacer el que se le hicieran este pan de muerto verdad pan de muerto que es una es un pan a que se llama hojaldra y la hojaldra ese se hace con digamos de manera especial es un pan que es muy delicioso tiene 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 los ingredientes que usan este incluyen mucha mantequilla o obviamente huevo harina y este y también se le se le se le se le riega ajonjolí arriba y es y este pan se pone en las ofrendas se pone en las mesas donde están las ofrendas de los altares de la de la de la celebración del día del día de los muertos así también se ponen las fotografías y los objetos que las personas que se han ido de esta vida amaban y les gustaban y se divertían con ello y en su y en la cultura azteca había una 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 creencia que la las a las armas las almas que se iban las personas que morían sus almas devagaban por una una especie de purgatorio una una área donde existía un río que se era un río de sangre y tendría y estas estas almas tendrían que cruzar el río de sangre hacia hacia la hacia el submundo hacia hacia el mundo a más allá de lo que de lo que es lo de lo que es la vida y para cruzar este río se utilice eran ayudados por lo por 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 perros que los perros el famoso perro azteca que es el tepezcuincle es un perro que no tiene de pelaje que generalmente no tiene pelaje hay perros tepezcuincles que tienen pelaje pero en manera general la genética del perro tepezcuincle que es un perro de origen antiguo lo que los aztecas pues de manera en alguna forma lo adoraban adoraban a estos animales porque eran las los los perros estos animales que ayudaban a las almas a pasar del purgatorio a una a una a un área ya más este que era era donde habitaban las almas ya permanentemente y este es una es una de las tradiciones que que estén que hay que han llegado que han prevalecido a través de los tiempos que este estamos este mencionando de la evolución de este de las tradiciones y también te vuelvo a mencionar lo del papel picado es así como se le llama y él y el papel picado dando un nuevo rito un nuevo nuevo este valor sí y después de la evangelización por ejemplo el naranja representa el bruto el morado se refiere a la religión católica el azul se refiere a los difuntos que tuvieron muertes relacionadas con agua o sea que se ahogaron de alguna manera están relacionados con el agua el rojo era para los que para los guerreros y las mujeres que fallecían durante el parto si el verde es para los jóvenes el blanco para los niños la inocencia de los niños se reflejan en color blanco y el amarillo es para los ancianos